Llevamos una semana o unos 10 días donde los pájaros del parque de Révin están muy agitados, las cotorras están alteradas, las tórtolas también están muy alteradas, volando muy rápido, y las hurracas sobre todo. ¡Qué susto! ¡Anda, y te coge la pipa! ¡Esa era para tu hijo! ¿Te coge la pipa? Venga, cómetela ahí. ¿Por dónde has entrado? Vienes de la nada, Robin. Ni te he visto. No, ni de arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no eres capaz de adivinar? No, porque es que justo está viniendo ya para acá, porque me metía y de repente ya te lo has comido, pero bueno. Y anda, ¿y Arturito ahora? Pero si Arturito ha venido antes y no quería nada. A ver, ven. ¡Qué pacha, qué pacha! ¿Y mi beso? Así. ¡Ven, a ver! ¡Qué gordito, Arturito! A ver, venga, te vamos a abrir. A ver si pasa contigo dentro. ¡Vamos, Arturo! ¡Ah, pues sí! Venga, a comer. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Que avance, ¿no? De repente. Contigo ahí en medio del salón. Bueno, ahora sí. ¡Uy! A ver, a ver. Pero bueno. ¡Qué manera de aterrizar! A ver, chicos, ¿qué pasa, Robin? ¡Ven! ¡Vaya nos amarrará! A veces no entra porque está, Robin. ¡Ya! ¡Uy, mírale! Se ve que ha vuelto a hablar. Le ha dicho que no, que yo te dije. Que era broma. Que lo que yo te dije fue al revés. A ver, ¿qué pasa, qué pasa con las aves? Robin, ¿están alteradas todas o qué? Mira, es que tampoco ha comido mucho Arturo. A ver, venga, pasa. ¡Vamos! Muy bien, va a ser hasta comiendo que estás tú ahí tan cerca. Bien, va a ser hasta comiendo que estás tú ahí tan cerca. ¿Ya te vas, Robin? Espérate. ¿Seguro que te vas? A ver, ven. Mira, ven, toma. ¿Ya te vas? Venga, pues. Ten cuidado. Pero bueno, si nunca se pone ahí. ¡Y yo! A ver, venga, Arturo. ¡Pasa! ¡Te pi! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va a comer! ¡Desayunada! ¡Ya ha sido tu padre! ¡Venga, si lo tienes ahí! ¡Ya te has ido! Bueno, bueno, por nada. ¡Que suerte! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que ya iba a cerrar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sí? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Hasta mañana. a ver arturo a ver qué pasa que cuando está tu padre nada y pone cara de bueno ya tiene cara de bueno ya no tiene cara de delincuente vamos ya ha madurado no te deja robin ya le respetas ahora ya sí si está aquí pasa por agua es que te voy a dar una pipa robin mira mira robin si no puedes abrirla dame la pero si me la das pero es que es que te la habrá yo o no qué rica qué rica y tu hijo qué pasa que ya la regañado varias veces si estás tú no no entra para ella así que que tiene respeto es que la había perdido y otra vez ya te va seguro quieres más agua que te va a dar más y mira toma mira para ti mira sí claro para ti el pelo de cabra quieres para el nido no te vas para allá y dónde te vas ahora al tejadito ese tomar el sol ahí en arturito vamos te he dejado hay una pipa a ver qué te pasa que tienes miedo ahora tienes miedo ahora que no sé qué te pasa venga anda vamos te he puesto una pipa ahí general claro que sí muy bien te la comes ahí la llevas esa una salida el borde que se te va a caer otra vez si no reces el pico te la llevas venga pues llévatela qué rica eh la pasada si está abierto vamos no sé qué te pasa últimamente tienes ahí algo de miedo es que pensamos que esa hacia robin por si acaso te ve dentro qué estás inseguro no te fías ya no sé eh estás debido a dar algún susto a ver que habéis venido os he visto al turito tú ahí y tú aquí qué pasa eh cómo vas te pica ahí o qué sí a ver venga así como se ve a ver Arturito a ver a ver es que claro al final venga a ver pasa vamos venga pasa a ver que quiero ver yo te deja tu padre o no eh me he hecho más para atrás a ver entonces no es no es por tu padre qué te pasa a veces el arturillo a ver qué pasa robin qué haces a ver qué pasa que pasa qué pasa que pasa qué pasa que pasa no sé qué le pasa a ver claro creíamos que era porque le había dicho algo qué pasa que pasa cómo vas ya te vas qué quieres una pipa te está limpiando ya no te quedas todavía qué pasa me picas la oreja me picas la oreja tú a ver qué quieres sí a ver tú te vas ya Arturo toma ya cómo te has ido a ver qué quieres tú que me pisa toma te voy a dar pelo de cabra mira sí toma sí toma mira ven toma mira sí para ti a ver ven venga pues sube que te llevo cuidado eh hasta luego no lo quieres venga pues hasta luego porque me ha parecido ver a Robin en el toldo que ha ido hacia el toldo ¿qué pasa? que te he visto y ir para el toldo ¿no? ¿qué haces? ¿cómo vas? ¿qué? mira mira vienen Germán y y compañía también jolín que no les puedo nada de comer Germán tenéis en la parte delantera y en la otra ventana tenéis agua venga ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿cómo vas? ¿todo bien? ¿sí? bueno a ver bueno aquí podéis tomar el sol ¿eh? también Arturo ¿tú? ¿eh? venga con una pipita vamos a abrir a tu hijo a ver a ver dámela si no dámela y te la abro venga si no puedes dámela ah sí si puedes ya la has abierto tienes ahí un poquito aquí Arturito aprovecha a cualquier ocasión ¿eh? es buena y sin Germán y su pareja ¿te vas ya? a ver Robin está la cosa con las palomas ahí complicada ¿eh? ¿seguro que te vas? no sabemos ¿qué pasa? a ver Arturo ¿qué pasa? algo pasa claro, claro Germán muy bien compañía tenéis agua en esta ventana eso es así sí abajo tenéis comida ¿vale? venga tienes una pipa ahí a ver a ver si la coges toma ya te la llevas a mí toma te la llevas al suelo ¿es ese articulito con menos de la pipa? que susto dormirlo no sé si le ha dado tiempo a llevarse la pipa a ver si se está oyendo a Robin por ahí ¿qué pasa? ¿cómo vas? ¿qué haces? ¿eh? ¿cómo lo llevas? ¿todo bien? tú en tu pocito a ver voy a cerrar aquí ha estado aquí ha estado tu hijo se ha llevado una pipa ¿eh? se ha llevado una pipa y se la estaba comiendo ahí en el suelo y no sabemos si un mirlo le ha asustado y no sabemos si se la si se la ha llevado o ha perdido la pipa pero vamos le ha salido un mirlo ahí debajo de un seto y le ha pegado un susto venga a ver a ver si pasas venga a ver Robin toma te vas ya Robin ¿eh? toma a ver venga pues te echo más aquí venga pasa vamos ¿ya? venga ¿tienes ahí comida? te he rellenado vamos ¿cómo te estás poniendo? ya claro te vas ¿te has puesto fino? ¿qué pasa? ¿cómo vas? ¿te das miedo con tu padre? es que no sabemos ¿qué pasa? bueno pues luego 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 te abro a ti y luego comes tú ¿no? ¿qué pasa Robin? ¿tienes hambre? yo creo que ya no vas a venir más ¿no? casi las 5 ¿no quieres acuita? ¿eh? ¿qué pasa? ¿ya te vas? ¿cómo ves todos? ¿qué? a ver ¿qué pasa contigo? ¿eh? ¿cómo vas? ¿qué tal todo? ¿bien? ¿sí? bueno está tranquilo ¿eh? está tranquilo a la tarde ¿sí? ¿te vas? venga pues entonces luego te vemos no sé si ya te va venga hasta mañana yo creo que ya no vienes ten cuidado ¿eh? hasta mañana venga Arturo vamos ¿qué va ya eh? ¿tienes hambre? no paras de comer no paras de comer comes mucho mucho bueno venga pues nada hasta mañana no 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 ya no no Gracias.